Pero por otro lado nos llegan las noticias también de extrema violencia en su país, de un incremento muy visible y espeluznante de masacres en zonas muy afectadas, en el conflicto armado y en el narcotráfico. Según el gobierno del presidente Iván Duque, una reunión entre el expresidente Santos, el Partido Comunes y su gobierno para hablar y salvar el acuerdo de paz no es necesaria. Sin embargo, desde la firma del acuerdo, más de 1.200 líderes sociales han sido asesinados. Y a estas cifras se suman 256 firmantes de la paz. Pero para su gobierno, presidente Duque, no es importante. En el informe titulado Líderes desprotegidos y comunidades indefensas, se documentan casos ocurridos en el país en los últimos cinco años, así como las deficiencias de los esfuerzos del gobierno nacional para prevenir estos abusos, proteger a los defensores y juzgar a los responsables de estos crímenes. Todo el programa de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, acompañado de una reforma rural que hiciera rentable el campo, no se ha implementado casi que nada, lo que ha generado mucha más violencia. ¿Cree, señor presidente, que eso no es relevante? La violencia política, que el acuerdo en su punto 2 planteaba disminuir con medidas específicas, sigue siendo muy fuerte. Cientos de líderes sociales han sido asesinados por defender posturas contra el poder. Eso es muy relevante, señor presidente, ¿o cree usted que no? Por eso reiteramos nuestra disposición de reunirnos para salvar el acuerdo, pero sobre todo para encontrar alternativas al problema de la violencia en Colombia. ¡Gracias!